Buenos días, buenos días señores. Voy a hablarle breve sobre el api consciente. El api consciente ha demostrado ser más que un caballo de Troya. Qué coraza tiene este hombre, cómo soporta los disparos desde distinto ángulo y aún así se mantiene de pie, firme y preciso, listo para el ataque. El api consciente no está librando una batalla solo con Mozart. El problema peor lo está librando con Alofoque, con su guerra mediática, puesto desde hace tiempo para destruir al api. Lo peor es que Alofoque se vende como el seguidor cero del api consciente, cuando es lo contrario. Es un destroyer. Alofoque no come, no bebe, no va al baño, no duerme pensando cómo dañar al api. Es una realidad. Esa es una realidad. Y lápiz solo. Como el personaje aquel del libro, el coronel no tiene quien le escriba. En este caso, lápiz no tiene quien le defienda. ¿Dónde están los lapicistas? ¿Por qué no hablan? Se vendieron. Este hombre está librando una batalla solo, cuerpo a cuerpo, con esa jauría de lobo. Eso es así. Y sigue ahí, de pie, con el jacho arriba. No dando tregua al enemigo, demostrando que es único y que de él no existen copias. Solo hay un papá y, por lo tanto, solo hay un lápiz con el cual tenemos que escribir todos. Viva el papá del rat, Avelino Figueroa, lápiz consciente. Esto es algo que quiero que quede en la mente, en la mente, de todo aquel que sea lapicista fiel. Porque ya que no hay alguien que defienda al lápiz, aunque él solo basta contra ello, pero alguien tiene que decir algo. Por Dios. Alguien tiene que decir algo. ¿De cuánto?